¡Eta! ¡Eta! ¡Viva fuerte por si te quieren cañar! Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrita en la pared Si se suran tus ideas en valor No te rindas una, siempre está la voz No te quedes con tu nombre escrita en la pared No pares, no pares, no pares, no Vendrás un viento a volar Vive tu vida No construyas muros en tu corazón ¡Eta! 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 Lo que haga siempre, hazlo por amor Y con las alas, con el viento Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no pares, nunca de soñar No pares tú, no pares tú, no pares tú nunca de soñar, no tengas miedo a volar y de tu vida, no pares tú nunca de soñar. No te soñar, no tengas miedo a volar y de tu vida, no pares tú nunca de soñar.